A mí me permitió tener una perspectiva diferente, no solamente de la calle y todo lo que vemos, sino de la vida. Porque ahora puedo entender mejor la realidad en cuanto a la arquitectura y a todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. ¿Y Belén? Está bien, me pasa de mismo. Sin hacer demagogia porque está el profesor al lado. ¿Para qué no te sirvió? A ver, ¿qué mejorarías de la materia? Si no está todo bien, color de rosa, ¿qué se mejoraría? ¿Qué mejorarías de la materia? No sé, no... Lo que me pasó a mí después es que ahora es como que no puedo mirar nada así sin pensar en, uy, esto es esto, esto es aquello, eso es como... Pero no, en realidad no tengo ninguna crítica a la materia. Lo que me hubiera gustado poder profundizar sería el arte de... sé que no hay tiempo, pero el arte de Oriente, de Asia y todo, me hubiera gustado. Sé que dimos bizantinos, pero muy poco. Habría que poner otro cuatrimestre con arte oriental. Bueno, felicitación. Y también de acá de América, ¿no? Nosotros ni siquiera llegamos a ver el arte colonial. Tenés razón. Así que sí, eso sí. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Gracias. Gracias.